Hola gente Es martes Está nublado en todo Si es lo frío, yo me vine así bien Valiente Sin chamarrota Y si se está sintiendo el frío Pues ya que Ya salí sin chamarra Cuando ya casi les dan Las doce de la noche ustedes Hola desquacerador Debería haber traído la chamarrota No se frío Ya cuenta, ya estuvo Ya hasta comí Hola, hola, saludos Saludos gente Ese que A mi no me quieren Lo sé, lo sé Estuvo buena Que onda, saludos Ya nos vemos en ayunas Ya, ahí estuvieron Mi número de viewers va a disminuir exponencialmente A partir de De hoy Misión Pues no sabía si iba a transmitir Pero terminé Este De comer rápido Yo tengo razón de papas No Pues ahí está Ya estamos en el Paseo Las que dicen Que Pues no sé Pero pues Aunque sean para mi Ya cayeron en manos de Sandy Ya Ya ni muño Hola chicas Hace frío Hace frío Hace frío Me viene bien valiente Ya hablaste con las papas Digo, sí Sé que en Guadalajara Están Con el calor Ahorita que estaba pensando en el horario Especialmente en el horario de verano de allá Sí, tiene prisa la colegiala Me acabo de dar cuenta de que Ya no me ha nacido la chica Que Ya No voy No creo que mejor que no voy a hacer Pasecop los Los Jueves Porque Ya va a ser bien tarde Cuando salga Está la televisión aquí Vientos ¿Qué nos van a tomar? O sea El señor no quiso que le entrevistaran Saludos 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 No tiene Dale igual Hay gente de otros lados No, ya Ahí está Miren La temporada de rugby Eso todo No, ya Con Sandy Y Javier En el mundo del Periscope Ya Mis días están contados ¿Qué vamos a comer? Hoy ya comí Comí Subway Hubo vento hoy Lo que me molesta Del Subway de Japón Y no sé si sean todos Porque Cuando yo Llegué a Japón En Guadalajara todavía No había Subway Este Te preguntan Que este Vas a querer tu sándwich Te preguntan Si te tuestan el pan Y luego te preguntan Si quieres todas las verduras Y luego te preguntan Que aderezo Y luego te Ya pues tú le dices Si quieres más verduras Menos verduras Que le pongan De todo Lo que me molesta Es que Te lo pregunta un monito Y le dices algo Y después Se equivoca O Se le olvidó Que le pediste Más pepinillos Por ejemplo Y O le dices Ponle chiles jalapeños Pero ponle muchos Y te pone cuatro Y le dices Y así como que Como que se molestan Ahorita el monito De aquí Si Si así como Le puso Le dije Póngale mucho chiles jalapeño Le puso cuatro Le dice Si está bien Le digo Póngale más Hola Roxy Saludos Acá te los cuentan No acá no te los cuentan Pues Pero Este Los chiles jalapeños No Pero si me dijeron Que si había un límite En las verduras Y luego Y yo siempre digo Ok Ponle Este Límite máximo De pepinillos Y me ponen así Este Y me ponen así Como dos más No No a mi se equivoco Si me toca que se equivoquen mucho O que se les olvide También específicamente Cuando vas a la hora pico En los sobo Y aquí Este Hay como cuatro Atendiendo O sea uno le pasa El pan al otro El otro le pone Lo que le vayas a Poner Lo que le vayas a meter Lo otro le pone las verduras Y como que hay No hay comunicación Por ejemplo Ahorita le dije al monito De la caja Me pregunta ¿Vas a querer algo más? Le digo Si Unas papas Este Medianas Este Sabor queso Y si Y le digo Pero haz las medianas Porque en el paquete Vienen chicas Y Me dice Va Y me cobra Y cuando veo que me cobra Veo que me cobra Las papas chicas Le acabo de decir Que son medianas Y ya me cobra Y veo el precio Y le dije Oye Te acabo de decir Que las papas son medianas Si ya me traían las papas así Ay si es cierto Perdón No es que en teoría Es así también O sea En teoría Una persona te debe atender Hasta el final Sería más fácil Pero la realidad Es que así La gente no se mueve Específicamente en un área Como aquí Como Aoyama A esta hora Pela O sea O sea Una persona sola No podría O sea Tendría que estar rotando mucho Entonces se ponen como Tres o cuatro En el mostrador Y se van pasando Se van tornando las cosas Y obviamente Terminas jugando Al teléfono descompuesto Porque le dijiste Tú algo al monito Y el monito Si ya no te entendió O se le fue la onda Que es muy probable Digo O sea No voy a decir Que se tienen que aprender Todo de memoria Pero si Si se les va a olvidar Pues mejor que hagan Una notita Con lo que le acabas de decir Y que vayan pasando La notita Este por ahí Hacen todos los subs No Pues no Digo me gusta mucho El software Pero Pero Si me ha tocado Ya muchas veces Que Se les olvida Que le ponen Cosas que no pedí Etcétera Más que pues Ya cada que voy Al Sabu Ya sea A lo que me voy a enfrentar Así es que pues Aquí pecan de lo mismo Hola Dan09DG Hasta Guadalajara Hasta mi rancho Saludos Van cayendo de tu gracia No Pero pues es que Es de las opciones Más baratas para comer Si estás por aquí En Aoyama Y no eres millonario No No siempre Este A veces si Aquí le llaman El food long Este No siempre Me como uno completo Hoy pedí una normalita Parece que hay béisbol Porque está el ruidajo En el estadio Ya soy por acá Pues acá vivo Si Hay béisbol Este Llegué Originalmente como estudiante Pero ya trabajo por acá Miren hay Sakura En el parquecito aquel Extraño las tortas O que hay en Guadalajara Si Extraño la comida mexicana En general Ayer nos fuimos a dar Un paseo por todas las horas Y ya está ese periscope En mi canal de Youtube Está el del Hanami Del fin de semana pasado Y está el de El de ayer Ah hay béisbol Pero de las Del campeonato De preparatorias Empezó a las doce y media Orale Algo regresando del sur Ah que bien Que bien Que fuiste a Kurokawa Y ahora si Alguien puede Entenderme Cuando digo que Estar en Kurokawa Es como estar en Japón Realmente Gracias Gracias Kote Moka Trece años Aproximadamente ¿Cuánto gastan Las tres comidas En un día? Yo Este Generalmente No gasto En comida Porque Traigo Desayuno Desayuno y cena En casa Y este Y traigo Vento Que es en la noche Pues Están Están Dándole ánimo Están los de la prepa Jugando Pero Regresando al tema De la comida Este Hoy no hubo viento Bueno no hubo lonche Y es que salgo a comer Cuando te gastan una comida Depende mucho De donde comas Aquí en Aoyama Este Si está cariñoso El asunto Mínimo Una comida Así en promedio Promedio Así Deja la mano 800 900 yenes Una comida Ahí para Caracuana O Pelle Esa es típica Están jugando Es el campeonato De A ver si no me sacan Digo no se ve nada Así se ve Están No se alcanza a ver ahorita Mucho de esto Pero es el campeonato De primavera De las prepas Es igual que El camino al Koshien Pues Pero es el de primavera Arman su buen ambiente A mi no me gusta el béisbol Pero ver a los chamacos De preparatoria En los campeonatos Siempre me ha gustado Porque si le echan ganas Puedes comer Con 200 yenes Puro ramen Instantáneo Pues si Si comes Puro ramen Instantáneo Y le sabes Buscar Si Pero pues Obviamente Vamos a hablar De tu Cuadro de desnutrición La más fácil De ahorrar dinero Si vives en Japón Es este Cocinando Si cocinas Este Ahorras mucho dinero Si no Presupuéstate unos Ponle mil yenes Por comida Mínimo Multiplícalo Por tres diarias Multiplícalo Por todos los días Que tiene un mes Y te das cuenta De que onda De todo el dinero Que te gastas Pero mi foto Pues no se a donde Mandártela Roxy Ahí tengo tu foto Pero no se a donde Mandártela Si Fuimos el sábado pasado A hacer Hanami Y les enseñe un poquito De como es el ambiente Del Hanami Por estos lados Y ayer Andábamos Anduvimos En el cementerio De Aoyama Viendo la Sakura No pero A lo que voy No es que me agüero Es que me dijo Roxy Mándame una foto Entonces se la voy a mandar A Roxy No se la voy a mandar A todo Twitter Ah si me has escrito Entonces voy a buscar Tu Tu correo Así como Roxy Pecosita Yo esperaba Yo esperaba Una dirección de correo Donde mandársela Esa era mi Mi idea Más Sakura Allí enfrente Se la mando por ahí Ok va La gente Practicando golf Hay sus tiros Eso es También desestresante Bueno si Hola Saludos hasta Barcelona Es claro que Ahí están parados Aquí es un punto Donde los taxistas O los camioneros Se ponen a Se detienen Y se duermen Un rato Se comen Aquí se vienen Con su vento Comen Y se echan Una siestecita A varios puntos De esos Son puntos Informales Pues Pero Los vas Ubicando Cerca de donde Vivía antes También había uno Que a las 8 de la mañana Veas la fila De camionzotes Bueno Camionzotes Para efectos Medias japonesas Y estaban dormidos Sakura Sakura Aquí ya son Sakura Ya están verdes La parte de abajo Pues no sé Yo no sé No sé Que sea ilegal Pues O sea Si hablamos De las leyes De tránsito A menos de que Hay un letrero Que diga No estacionarse O sea O no pararse Específicamente No debe haber problema Si lo hay Entonces sí Obviamente se arriesgan A que Llegue la policía Y les digan Él El estadio De béisbol Meijiingu No tengo idea Por qué Están aquí Es la que se va Hay Sakura Hay Sakura Están por aquí Sakura Sakura Un teléfono Público Y funciona Y puede ser Llamadas internacionales Todavía hay Teléfonos públicos Todavía los usan Algunas Muy poco Pero sí se usan Han hecho reportajes En la tele Donde Este Ven Cuántas Cuántas veces Se usa un teléfono Este Público Y sí Una vez Cada dos Tres días Sí Se usan Sobre todo Gente mayor O sea Los fax Los fax todavía Los fax así Son de pan De cada día No fíjate Que no la gente pobre Hasta eso no Porque no es tan Este Bueno Sí Si no tienes Nada así Como para comer Y es homeless Pues sí Miren Todos los tallos De pétalos De Sakura Pues sí ¿No? Todos los teléfonos Públicos Pero por lo general No es tan Este Caro Caro Tener un celular Aquí en Japón Lo que lo usan Más son la gente mayor Son la gente que No puede manejar O no maneja Un celular Por completo Solo para llamar Destrucción No fíjate Que hasta eso no Eso es en México Las llamadas de extracción Aquí son En vez de llamar Son llamadas de fraude Que quieren Es que hacen fraude A los viejitos Pero eso ya tiene Un buen rato Y Cada vez salen con algo nuevo Pero ahí está Hola princesa Ross Saludos Gracias por andarse desvelando ¿Cuánto tiempo duran floreando? Como una semana Hello Como una semana Próximamente Si te fijas Están cayendo La semana pasada Muchas de estas Estaban en botón Y ahora ya están Muchas cayendo ¿Cómo va el periscopito? A veces pregúntale a Javier Gracias Kawates Tachiyotunik Otra sakura Por allá Escuché que hay muchos homens en Japón Pues muchos Muchos no Pero si hay Fíjense que ahorita ¿Se acuerdan que Venimos aquí Y estaban estos árboles Amarillos en otoño? Estos árboles se llaman Icho Y hasta ahora Hasta hoy Estoy viendo Cómo se escribe Hecho en kanji No conocí el kanji de Icho El kanji de plata Y el kanji de An Órale Hasta ahorita Voy sabiendo Cómo se escribe en kanji Icho Siempre lo escribía Con hiragana Escribe normalmente Con hiragana Pues Pero no sabía Que ese era el kanji Muy bien Hemos aprendido Otra cosa Hoy Ya Ese ya no se me va a olvidar Vamos a ver Las hamburguesas Las famosas hamburguesas Que abrieron hace poquito Las Shake Shack Nunca estaba para aprender No Y en japonés Aprendes algo nuevo Diario Si Si Esta si va Acao Mitai des Sale Garnetes Eras para andar por acá Acao Mitai des Dare no Igualmente Descansen por allá Está haciendo frijolito Está muy tranquilo Está muy tranquilo Esta parte En si esto Ahorita es muy tranquilo A menos de que Ahorita que vayamos Que salgamos A la avenida principal Pues va a haber Un poco más De ruido Pues Pero Comparativamente Hablando Es mucho menor El ruido Que escuchas aquí Que lo que escucharías En una calle de México Manuel No sé quién sea Manuel Porque ese no es mi nombre Esta mañanita Sale Princesa Ross Descacerado Ya sabes que no puedo Responderte Mi educación No me permite Rebajarme a los niveles Que necesito Para responderte Como suena Mi nombre No se pronuncia en inglés Mi nombre se pronuncia en español Es un error muy común Que pasa cuando Las personas aquí Quieren escribir mi nombre En catacana Quieren escribirlo Como suena en inglés Y en catacana Se escribe Las cosas se escriben Como suenan En tu En tu idioma original Así mero Ese sí Aquí está miren Ya la fila Ya es mucho menor Ya al menos No está por acá Un día hay que venir Nomás a probarlas A ver si son que muy buenas Y tú como me presento Yo en japonés Como Medina Como mi apellido Esa es la zona En la que siempre Me he presentado aquí Si me quieren Porque les digo Si me empiezan a hablar De Por mi nombre Este Japoneses Y les pregunto Como sean Ellos me dan su apellido Este Los mando a volar Les digo Que me llamen Por apellido Eso sí Siempre ha sido Perdón Filosofía No No se tienen Por qué molestar Ellos también te piden A veces Que les llamen así Por ejemplo Es que Yo le puedo llamar A un japonés Por su nombre De pila Pero Me puede decir No, no me digas así Dime así O dime por mi apellido Digo Ah, órale, va Pero cuando sí Me dicen ¿Cómo te llamas? Y tú Ah, pues entonces Yo me llamo así González No, y ese menos Porque yo no me Yo no me apellido así Descacerado Y ese es otro problema Que tengo Que mi González Se escribe con dos Z Y Este Ellos quieren Cuando ven mi nombre En 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 la Fabiana Abrecedario Pues Ellos quieren poner El ZA Como ZA Pero les digo Que no Que le digo No Es que no se pronuncia Como ZA Es ZA Y es un error Hace La semana pasada Me pasó lo mismo En una farmacia Está mi nombre Escrito En catacana Con ZA El González Está escrito Están copiándolo Y cuando me dan El recibo Este Con las medicinas Veo que mi nombre Aparece con Con ZA Yo no Yo no Es depende De la relación Que tengas con la persona Es depende De la relación Que tengas con la persona Una vez Si O sea A fin de cuentas Va todo eso Pero A lo que voy Es que Si yo sé Que las diferencias De cultura Y que hay que ser Amigos y hermanos Bla 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 Pero si alguien Te pregunta tu nombre Yo a una persona Mayor que yo Este Aquí en Japón No la llamo por su nombre La llamo por su apellido Y si me habla por mi nombre No hay problema Yo no Tengo problema con eso Pero si un Un recién Un recién Entrado O sea Un chavito Que acaba de entrar Digamos A A la empresa O alguien de mi mismo O nivel Vamos a ponerle comillas Porque no me gusta eso De los niveles Me dice Ay Me dice Manuel Y él se llama No sé Este Llamada O algo así Y digo Ah pues no manches No me digas No me digas Maldita Medina Eso ya lo había comentado Antes Nosotros cuando conocemos A alguien Lo que tratamos de hacer Es Hablar Intentar Este Entablar comunicación Antes de que se forme Una barrera Intentamos ser amigables Antes de que se forme Una barrera Ya obviamente Después Si no se hicieron Amigos Si no somos amigos Pues otra cosa Pero intentas Tú Tú te llegas De la forma amigable Intentas Hacerte buena onda Pues Con las personas Pero en Japón Cuando conoces a alguien De entrada ya existe Una barrera Y el chiste Es irla Ver qué tanto Puedes quebrar De esa barrera Para acercarte a esa persona Entonces Todas las personas Que conoces así En una fiesta Japonesa Y demás Que todos te saludan A la hora Todo es así Como que Es Tatemae Ver mi post En el blog Sobre Tatemae Y el Hone Es Tatemae O sea que nada más Te lo dicen De dientes para afuera Y que poco a poco Va a ir cambiando Si O sea Hacer amigos reales Japoneses Si es difícil Si es muy difícil Y más cuando Ya estás en estos En estos niveles Ya empresariales Pues Exacto Las dos caras Entonces pues si es Si es difícil Yo no tengo amigos japoneses Ahorita ya Los pocos amigos japoneses Que tengo Están en Fukuoka Pero yo no tengo Amigos japoneses Ahorita yo creo Bueno Yo creo que De las personas Que conocí Antes de venir a Tokio Y que están aquí En Tokio En este momento Puedes decir Que tengo una amiga Con la que sigo Te hablando Comunicación De vez en cuando Y que si es buena onda El tema de hipocresía No necesariamente Hipocresía No necesariamente Hipocresía Pero Si O sea Es como No mostrar Lo que realmente Entiendes Pues si O sea Sería La definición De un hipócrita ¿No? Pero no No tiene tanto Esa connotación negativa Checate mi post En el blog De Jone y Tatemae Para que veas Que onda Pero si Si es difícil Hacer amigos En mi caso Es más Porque No tomo No voy O sea Y por ende No voy O sea No es que No vaya a las reuniones Porque no quiera ir A las reuniones De la sexta O la chica Pero Yo antes Cuando vean Fukuoka Me invitaban A las reuniones Y aunque yo no tomaba Armaba buen O sea Armaba buen ambiente Pues Pero aquí no O sea Es no toma Si ya Pues no Tengo un Uno de los De las pocas Fuerzas con las que Me llevaba bien En este trabajo Él ya se Ya se salió De esta empresa Desde el año pasado Era un ñor Como de cuarenta Y algo años Me llevaba muy bien Con él Me llevaba muy bien Con él Este Nos llevaba O sea Era Era lo más cercano Que podía tener Un amigo aquí Y una vez Este Me dijo Que iba a hacer Una fiesta En su casa Pero que no me invitaba Porque Este Era de tomar vino Y que como yo no tomaba Pues no tenía razón De ser Y ya Así me lo dijo Ya pues chido Y se me dice No es que mis amigos Nos juntamos Era muy amante De los juegos De mesa Juegos de mesa Así de tablero Pues Y hace una fiesta Para Así se ponen A jugar juegos de mesa Y cocinan Y toman vino Pero yo no era bienvenido Porque Yo no tomaba vino Así pues Si no era antisocial Pues ya me hicieron Entonces ¿Para qué me dice? Pues sí Yo también A veces Bueno Está bien Si no me vas a invitar Pues no me digas Y punto Lo mandaste a volar No Pues no lo mandé a volar Pero Pero pues Sencillamente Pues sí ¿No? No No Si se puede ir Cacahuate El problema es Este El problema es Que Este Existe la imagen De que O sea Si no tomas No te vas a divertir Porque los japoneses Necesitan alcohol Para desinhibirse Hasta cierto punto Obviamente Entonces Este Tienen la idea De que si no tomas alcohol Tú vas a hacer como que El aguitado El triste El que El aguafiestas Pues Y aquí acuérdate Que la idea es que Que andes con el grupo O sea Que hagas lo que el grupo hace Paloma Paloma negra ¿A qué horas? ¿A qué? ¿Cuántos grados estás? ¿Estamos por acá? ¿Cuántos grados centígrados Estaremos hoy? Está haciendo frillito Deben estar unos 13 Más o menos Hola Norma No cacobate Pero la cuestión es que Depende de los círculos En donde te muevas O sea No necesariamente No tomar Significa que no vas a tener amigos O sea Si te mueves Yo te aseguro Que si yo me moviera Un poco más O sea Si fuera No sé A Vamos a decir A aprender a tocar violín A tocar piano A clases de algo Yo te aseguro Que podría ser amigos Más fácil ahí Porque Tenemos otros intereses En común Pero en la En la empresa Es este Razones 100% laborales ¿Has visto los adresos Paloma? Acabamos de pasar un montón Este Están en mi Periscope De En mi canal de Periscope En Youtube El Hanami De fin de semana pasado Y el Periscope de ayer Donde fuimos a ver Un montón de Sákuras Y ahora te invito Para que lo veas allá Ahí están los videos En mi canal de Youtube O métete a mi blog En mi blog No he subido nada de Sákuras Pero Lánzate también para allá Mi blog es Un mexicano En japon.com Y este Mi canal de Youtube Es M Medina Tal cual M Medina Pues Un poquito Eso de lo del alcohol Que sacan toda la presión social Uso un poquito Es parte Del El alcohol Es parte de la sociedad Tengo un post en mi blog También que dice Este Japón y el alcohol Búsquenlo por ahí Y ahí les va a dar una idea De Cómo el alcohol Mueve la sociedad Sale Hola chica Esa nena Está bonita Oh llegué Con minutos de sobra Milagro No necesariamente Borrachones Pero Digamos que tienes Que tomar Es parte De tu De tus actividades sociales Todo al blog Todo al blog Si pues Ya que En Periscope Ya no me quieren Pues al menos Que lean Todo lo que he hecho En mi blog En estos 12 años Que he existido Que tal la comida Que sabe a pescado Pues si es pescado Sabe a pescado Pues bueno Ya casi llegamos A nuestro destino Trabajo en el 7-eleven Es lo que todos dicen Así que pues ahorita Déjame ponerme Mi Mi uniforme Y regresar al trabajo Toda la comida japonesa Tiene sabor a pescado Eso no es cierto Es como decir Que toda la comida mexicana Sabe a tacos ¿Qué pueden pasarme Para que sea un trabajo ahí? Sí Cambiarte de trabajo Aquí en Japón Toma Entre 3 y 6 meses Ya llegó el dueño Un bueno fuera De que fuera el dueño Bueno Ahí los veo pues Cuídense Y nos vemos mañana Por acá en el Periscope Cuídense No aquí trabajo Bye